¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Antes que nada, buen día, mejor fin de semana. Esta semana a churro lo encontraréis en el hangar, en la torre justo aquí en esta localización, y vamos a ver lo que nos ha traído. Antes que nada tenemos en la colonia este arma lo triunfó en cuanto salió con maldición de 2 series pero luego con el nerf ya no merece tanto la pena. Es graciosa y la nostalgia está bien pero no esto. Tenemos chaleco Wisin a 63, no está mal, un 7 y pico. Corazacranios infranqueable con 61. No, no me cumple. El exótico la verdad no lo suelo usar y a 61 menos. Cráneo del funesto a Hamkara a 61. Oh dios, recuerdo antes de que nerfearan este exótico lo mucho que me gustaba, o sea, lo equipaba 100% siempre, o sea, 10 y 10 cada vez que salía de casa. Ahora ya no merece la pena y menos a 61. Luego, tenemos el chrisuramelo, el fusil gem, hasta nunca, receptáculo vacío y dejadme comprobar si tiene las granadas cegadoras, creo. Exacto, tiene las cegadoras. Primero y último, confunda con carga automática, garcia de la tentación y hambre constante. En cuanto a las piezas de naduras, tenemos las de probidad para todas las clases y en cuanto al cazador, perdón, hechicero, es el que traigo ahora, no es que destaque mucho en estados ninguna de las piezas, la máxima es 62, el pecho vale así que más suerte a los titanes y a los cazadores con los estados, ¿vale? Recordad que varían. Luego, tenemos al conde luna con ojo de tormenta y finalmente historia del hombre muerto con fuera de la ley. Ahora, me ha saltado súper rápido el mensaje, pero lo he logrado grabar, aquí está la captura y nos dicen que la semana que viene tenemos el asalto de ocaso a la deshonra con la bota, también habrá más puntos de nivel de vanguardia, será más fácil subir los rangos, regresarán por fin las pruebas de Osiris en caso de que te preguntases cuándo, Shaxx traerá enfrentamiento al crisol y en cuanto a rotaciones tendremos cámara de cristal, como la incursión en rotación y garras de la avaricia, como la mazmorra. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor fin de semana, suscríbete si no lo estás, dile a tu madre que la quieres, checate otros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.